Remember me, vamos para allá Oh, 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 oh Tu mensajito y tu remember me Tu mensajito y tu remember me Un mensajito y tu remember me Mami Oh, 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 oh Tu mensajito y tu remember me Bueno, para que los suscriptores vean que estamos en vivo Vamos a hacerlo en vivo Para que vean el más de medio millón de suscriptores que estamos en vivo Hoy vengo invitado al show Y como siempre mi estilo Un poquito de improvisación Vete con la gente y hacelo en vivo Un saludo pa' la banda Que siempre muy bien la tira Saludo a los musicazos Y me gusta también como canta Indira Calucho no lo demore Dime pa' cuando él le espera Que yo no sé si es que sabe Que soy fanático a la bodega A más franco que mi hermano José Col Nesor Gudín Arronica Lipillín Con Yelice y con Yerlin Supe que llegó Cóstico Aquí a la ciudad del sol Y que Univista TV En sus cristianes Tienes medio millón Me siento en el ICR Pero con cambio de altura Con el parqueo explotado en carro Y todo el mundo va tirando Una pila de fula Todo el mundo va acturando Todo el mundo va acturando La mesa Pasado mañana Jueves 21 Para decir Un mensajito y tu rimeme Un mensajito y tu rimeme Mándame uno chiquitico Pequeñito así Un mensajito y tu rimeme 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 Mándame uno chiquitico Ahí Check it out Un mensajito y tu rimeme Un mensajito y tu rimeme Un mensajito y tu rimeme Mándame uno chiquitico Un mensajito y tu rimeme Un mensajito y tu rimeme Lázarito Dale tumbao Esta banda la conozco bien Bien